El picante llama chicha, la chicha llama canción, a ti chiquita querida te llama mi corazón. ¡Oh, mira! Chicha de sutil mano, grande faliente de mi Perú, Pobres golpeando el barco, mi susfera, que ya la tira a tiros. La grandeza de mi borropego hacen hombres y mujeres, confundiéndose en la fiesta, demostrando su hermandad. Chicha de su timado, la crecienda del libre, hombres volviendo al barrio con sus serados de admiración. La grandeza de mi borropego hacen hombres y mujeres, confundiéndose en la fiesta, demostrando su hermandad. Todos con alegría, con más mochichas hay que emprendejar, todos con alegría, con más mochichas hay que emprendejar. Maldito Maldito Gracias por ver el video